No se escuchan las palmas ¡A ver esas palmitas! ¡Vamos! ¡Levanten los chops! Cuando mamas te están patas, cuando mamas te están patas Vos sabés como el pachete, vos sabés como el pachete Me importa este carne y pele, me importa este carne y pele ¡Tudo que lo jamás te esté, ¡tudo que lo jamás te esté! ¡Cento rosa en campuchas, anís y más dura, viciate! ¡Las de rosas, rosas, la tragueta y canta, ¿qué te pasa? No te vi soñar sin garrafa indivina, ¿cuál te es? ¡Como el pachete, mamá, os ha tomado yo, te es! ¡Aplauden que te coja el tono! ¡Epe fa esta boca bela! ¡Epe fa esta boca bela! ¡No servete esta noche! ¡No servete esta noche! ¡Vos sabés que se metete! ¡Vos sabés que se metete! ¡No sabés como el pachete! ¡No te digo tú te coces, no te digo tú te cojas! ¡No te digo tú te cojas! ¡No te digo tú te cojas! ¡No te digo tú te cojas! desde mamá, o sea, yo me lloré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!